Ok, chicos, la clase del día de hoy va a ser simple, sencilla y directa. Ok. Contra, ultra, mega, archi, despeinado. Ok. A ver, chicos, este, la clase de hoy va a ser súper sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, mis queridos chicos? Es matemáticas. Vamos a hacer nuestra carátula y los contenidos programáticos. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Carátula y contenidos programáticos. Todavía no lo hacemos, ¿verdad? No. Ok. La carátula, chicos, de la unidad número 3. Es, es, es. Ok. La carátula de la unidad número 3 y los contenidos programáticos que, permítame, ya le voy a mostrar. Listo. Muy bien. Estos son los contenidos programáticos de la unidad número 3. ¿Qué nomás tenemos? Bueno, sucesiones reales, convergentes y distribuciones de probabilidad. Esto va a ser. Esto va a ser estadística, mis queridos muchachos. Estadística. Ok. Más que cualquier otra cosa. Sucesiones convergentes, límites de una sucesión, álgebra de sucesiones convergentes, aplicaciones numéricas para estas sucesiones. Vamos a ver el método de Newton-Ramson, la distribución binomial o la distribución de Bernoulli. Ok. El uso de tablas de distribución binomial. Esto es muy importante. La tabla de probabilidades en la distribución binomial. La distribución normal, x igual a n. El uso de tablas de distribución normal y la distribución de Poisson. Todo eso vamos a ver en este bloque. Mis queridos muchachos. Y bueno, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver aplicación, bueno, cálculo de probabilidades con sucesos combinados. Vamos a ver la lógica de los casinos, que es súper interesante esto. Y vamos a ver el estudio de poblaciones y su distribución. Si es que el tiempo nos alcanza, mis queridos chicos. Eso haríamos en este año. ¿Qué les parece? Interesante o no interesante. Son cosas que algunos dirán, esto es muy nuevo, esto yo no sé qué hacer. De hecho, tranquilos, porque vamos a ver que no es mayor cosa. Es solamente utilizar la lógica para trabajar con estadística, mis queridos chicos. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. ¿Duda? ¿Ninguna? ¿Sugerencia? Ninguna. Ok. Muy bien chicos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este bloque. ¿Sí? Quiero, este, nada más chicos, decirle que vamos a seguir trabajando. Y de ahí, este, nos veremos para la prueba que va a usted tener en este momento. Ok. Quería conversar de algo, mis queridos chicos. Verán. Creo que, creo que hasta ahí vamos. No, no, no. Sí, sí voy a seguir. Antes de dejarles el trabajo. Miren chicos. El día de hoy. No, el día de hoy. La semana anterior. Me pusieron como tutor para primero de bachillerato. Ok. Eso quiere decir que la tutoría. La hora de tutoría tengo que yo hacerme cargo de ellos. Los de primero de bachillerato. Ok. Así que la hora de tutoría es los días lunes a la séptima hora. O sea, de once y media a doce y diez. Ok. Y en esa hora nosotros tenemos física. Mis queridos muchachos. Tendríamos física. Entonces, yo les voy a proponer a ustedes algo. Escúcheme muy bien lo que les voy a proponer. Ok. Voy a compartir mi horario. Ya. Y es esta hora. En esta hora nosotros tenemos física. Ok. Así que por eso este día lunes ustedes tuvieron problemas con esta clase. Porque lamentablemente yo estuve en el otro lado. Ahora mis queridos chicos. Les voy a proponer algo. ¿Qué les parece? Si yo muevo esta hora acá. ¿No es cierto? Para tener el miércoles. Tener números complejos y física. Es decir, dos materias diferentes. Y no se nos va a hacer tan tedioso el ese día. Y muevo esta materia de números complejos. Muevo acá. Para poder trabajar normalmente. Ok. En este usted va a tener un profesor tutor que le ayude. ¿Sí? Y este... Yo les voy a dejar un trabajo. Y el profesor simplemente les guiará en el trabajo que yo les deje. ¿Qué les parece? Ok. ¿Sí? Entonces eso vamos a hacer chicos. Lo voy a hacer en este momento. Entonces ahorita usted aquí ya no tiene física. Sino que lo tiene acá. Ok. Y números complejos. Vamos a ponerle acá. Listo. Eso mis queridos muchachos. Ahora, por favor. Estoy... Uy, se me presentó algo en este momento. Este... Por favor, deme dos minutos hasta eso. Ya usted sabe cuál es el trabajo que usted tiene que hacer. ¿Cuál es el trabajo que usted tiene que hacer? Ponerse a hacer su carátula y sus contenidos. Deme hasta eso, por favor, dos minutos. ¿Ya? Listo chicos. Entonces vamos a hacer eso. Y... Nada. Póngase a hacer y nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Sí. Like. Ya mis queridos chicos. Cuídense. Muchas gracias. Bye.